eduardo andrade y flor maría serán los nuevos conductores de a todo dar como bien algunos medios de parándula en sus vamos a decir que en el informe el cual brindaron esos tenían que eduardo volvía pero como bien a mi parecer no es un retorno como tal porque tenía este segmento como bien este espacio mejor dicho de entrevistas cortas a través de tc y a través de su canal de youtube así que como bien no es un retorno como tal ahora flor maría junto a eduardo se me hacen una combinación perfecta obviamente que el proyecto se unen otros pero estos son los nombres más retumbantes y decir que qué alegría porque verdaderamente eduardo es uno de mis referentes en la comunicación es un ejemplo a seguir para mí y bueno lo tengo en una buena postura lo tengo una buena postura así que continuamos